Había una hermana en mi congregación, en la congregación que yo iba cuando niño, que se llamaba Carmela. Y Carmela, yo la recuerdo, ella está en la presencia del Señor, pero la recuerdo, era la suegra de mi hermano mayor, de uno de mis hermanos mayores. Pero yo la recuerdo porque ella siempre que cantaba, desafinaba bastante, por cierto, pero lograba que la presencia de Dios viniera a nuestra congregación. Era como la puerta, era el dique de contención. Nada ocurría hasta que Carmela cantaba y adoraba. Claro, no era como ahora que sería difícil identificar a alguien cuando adora, cuando canta, si no tiene un micrófono. En aquel entonces, en el grupo de tal vez 60 o 70 personas, era muy fácil identificar su voz chillona. Uno tenía que realmente oírlo, no con estos accesorios que tenemos a ambos lados de la cabeza, no con estas orejas. Uno tenía que oírlo con el órgano del espíritu, que es el corazón. Por eso el Señor cuando hablaba en ocasiones decía, el que tiene oídos, que oiga. Que no tengas palabras, estaba diciendo, el que logra entender, el que tiene altura espiritual para saber lo que estoy diciendo, me va a entender. Y el que no, va a preguntar en casa. El que no se quedará en ayunas. Y cuando Carmela adoraba, uno no podía oírlo con estos oídos porque literalmente te los lastimaba. Ella cantaba algo así como, ¡CRETO! Una cosa más o menos así. Pero había algo en ella. Nunca fue un barítono ni un tenor. Pero tenía algo tan especial cuando adoraba y cuando cantaba, que nosotros literalmente podíamos sentir la presencia de Dios. Muchas veces sabíamos que el pastor podía predicar, los músicos tocar, pero nadie va a ocurrir hasta que Carmela no adoraba a Dios. Ella realmente venía a adorar a Dios. Nosotros, como iglesia, no tenemos todo el mundo un concepto claro de lo que es la adoración. Por muchos años pensamos que la adoración es ese momento que usamos en la iglesia hasta esperar el mensaje. Había una frase que se usaba mucho en mi país que era, ¡Y vamos a cantar unos coros rumbo al mensaje! Así nos preparamos para oír el mensaje. Pero la gente no venía a adorar a Dios. De hecho, nosotros no íbamos a la iglesia a adorar a Dios. Creo que el concepto de la adoración nunca fue entendido. Al día de hoy tampoco. De hecho, hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia para la hora del mensaje. Mira hasta dónde llega el egoísmo de algunos que van a la iglesia tarde solo para oír el mensaje. Porque la adoración es lo que nosotros le damos a Él. El mensaje es lo que Él nos da a nosotros. E ir para la hora del mensaje a la iglesia, llegar tarde, decir así, no, no, no tengo que estar en los cantos. Significa, ni siquiera me voy a preocupar por adorar a Dios. Voy a buscar lo que me corresponde. La adoración se trata de Él. No se trata de nosotros. No adoramos para que nosotros nos sintamos bien. Porque en lo general se hacen servicios para la gente. Como dije en los servicios pasados, se hacen canciones para el espectador. Venga que va a cantar Fulanito. No creerán cuántas congregaciones viven de artistas invitados, de gente que graba discos. Que por supuesto lo hacen noblemente. Pero digo, y ahora vamos a escuchar a Fulanito. Y ahora a Menganito. Y si bien todos adoran a Dios, la gente se pone en posición de espectador. A ver qué artista va a venir hoy. El día que no hay un artista, ni siquiera van a la iglesia. Porque la única motivación es, voy a que me den, dame, 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 dame. Como dije alguna vez, creyente oveja, dame, bendecime, ungime, mandame, ¿no? Y nunca le damos al Señor. Y cuando los sacerdotes tenían que ir al lugar santísimo, tenían que presentarse sí o sí con una ofrenda. No podían hacerlo con las manos vacías. Y en ocasiones nosotros queremos que Dios envíe el fuego a altares vacíos. Altares donde no hay sacrificios. Y nosotros somos el combustible. Nosotros somos los que venimos, como decía Wesley. Yo me preocupo porque la presencia me incendie y la gente vendrá a verme arder. La gente vendrá a verme como yo estoy encendido. Entonces yo agradezco mucho a los que hacen un esfuerzo sobrehumano. Yo ya no me escucharán más decir, venga temprano, que al que venga temprano le vamos a regalar algo. Venga porque es lindo que haya gente. Tiene que ver con que logremos entender todos que cuando uno viene a una cita importante se asegura de no llegar ni un minuto tarde. No tenemos que poner ejemplos de encontrarnos necesariamente con el jefe de Estado, con el jefe de las Fuerzas Armadas. Tan solo con poner el ejemplo cuando teníamos una cita con nuestra novia o novio. Hacíamos lo imposible para estar, si es posible, unos minutos antes allí. No queremos fallar. Porque la adoración tiene que ver con lo que yo vengo a ofrecerle a Dios. Y luego el mensaje no lo va a sorprender a Dios. Dios no dirá, wow, que tremendo lo que dijo Dante, ni siquiera yo lo sabía. Dios no va a decir eso. Dios me calibra con su corazón para que yo pueda transmitir lo que tengo para su pueblo. Pero eso es lo que Dios nos regala finalmente. Son las bendiciones. Mientras tanto todo lo demás es la adoración. Ni siquiera es la preparación del pueblo para recibir el mensaje, como nos han dicho. Prepare su corazón. Vamos a adorar para preparar el corazón y olvidarse de los problemas. La Biblia no dice eso. Nunca dice, adora hasta que tu corazón esté preparado. Adórame. Porque el Dios es el que lo necesita. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son los que pueden acercarse a Él. ¿Estoy siendo claro o sí o no? Y por eso venimos a adorarle a Él. Ustedes dirán, no entiendo, nunca entendí por qué Dios necesita mi adoración. Y eso lo voy a explicar en unos minutos. Pero quiero dejar claro que cuando uno solo viene a buscar a que Dios nos bendiga, somos una suerte de pródigos espirituales, de hijos pródigos espirituales. El hijo pródigo dijo, yo quiero que me des lo que me pertenece. Y el papá no se lo negó. Quiero que me des lo que me corresponde. Y el papá dijo, ok, y se lo dio. Y le financió su alejamiento del Padre. Las mismas bendiciones del papá le financiaron que él se alejara del Padre. Cuando le pedimos las bendiciones, posiblemente, quizá, tal vez, Dios nos la dé. No es una garantía. Como dije el domingo pasado, buscar las bendiciones de Dios no siempre nos va a traer intimidad. Pero la intimidad sí nos va a traer aparejadas las bendiciones de Dios. Ahora, cuando alguien busca su mano, a veces vemos a Dios como un jinete sin cabeza. Como alguien que monta un gran caballo blanco o de cualquier color, pero no tiene cabeza, solo tiene manos para dar. No le hemos visto nunca el rostro, es el jinete sin cabeza. Dios simplemente es alguien que continuamente mete las manos en el bolsillo para darnos. Y yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios no permitirá que estemos pasando crisis financieras, ni que estemos pasando crisis de ningún otro tipo. Yo creo en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios de las promesas. Pero, creo que si queremos un avivamiento y un mover y esta presencia, cada vez tiene que haber más gente que venga a servirle a Él, a adorarle a Él, a rendir literalmente un culto a Dios. Los servicios que me gustan a mí, que te gustan a ti, posiblemente no sean los servicios que le gustan a Dios. Dios dice, yo quiero un servicio donde me vengas a adorar. Y la gente que tiene la capacidad de llegar aquí, cerrar los ojos y adorar y cantar, Cristo, oh Cristo. Esas son las personas que quiebran su alabastro, quiebran su perfume. Eso sube como un aroma agradable, literalmente hacia la presencia de Dios. Otros están distraídos diciendo, bueno, yo vine a buscar lo que me corresponde y son, insisto, pródigos espirituales. La adoración es la canasta para el pan fresco del cielo. Cuando yo sé que hemos adorado como adoramos recién, sé que estamos listos para que Dios nos pueda hablar. Pero no hay peor cosa, y lo digo con conocimiento de causa, porque he viajado muchas partes del mundo, cuando yo me encuentro ante un auditorio que son solicitadores de bendiciones. Y esto no se trata de un Santa Claus o de los Reyes Magos, sino de un Dios que necesita nuestra adoración, porque como todo papá, Él quiere sentir nuestro cariño y que lo buscamos por su rostro y no necesariamente por sus manos. Ustedes dirán, ¿y mi adoración mediocre puede atraer a Dios? Bueno, la adoración del coro, de estos músicos, pero ¿mi adoración puede atraer a Dios? ¿Sabes? ¡Oh, yo recuerdo a Carmela! ¡Aleluya! Hacía Carmela. Era una gallina a punto de ser extrangulada. Pero los servicios en que Carmela por alguna razón no estaba, literalmente nos hacía falta lo que nos conectaba. Ella era nuestro cable a tierra, ella era la conexión divina para que algo ocurriera. No era porque empezaba a gritar necesariamente. A veces sollozaba en silencio. Y entonces en el silencio se sentía, ¡Aleluya! Y no eran servicios como este. Algunos eran aburridos. Y ahora el hermano fulano va a pasar aquí. Mientras que el hermano venía del fondo y caminaba y se sentía, ¡tac, tac, 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 tac! El hermano se sentía en los sollozos de Carmela. Parecía que era lo único vivo que estaba en esa iglesia. Y esa hermana cuando adoraba y cuando clamaba al Señor, yo estoy seguro que en más de una ocasión, puedo sentirlo y se lo preguntaré al Señor cuando llegue al cielo, estoy seguro que Él habrá detenido a los serafines, a los coros superiores e inferiores y habrán dicho, ¡Shhh! Carmela está adorando. Y los ángeles, acostumbrados a aquellas voces extraordinarias y a aquella música increíble que Lucifer supo armar en el cielo porque él era un gran músico. Estoy hablando de Satanás, Belial, la serpiente antigua. Se llamaba Lucifer. Y cuando Lucifer creó ese coro y cuando adoraba, cuando cantaba, yo creo que no habría voces, no nos creo, estoy convencido, no hay voces humanas. Nadie ni los grandes tenores podrían superar a lo que se podía sentir en el cielo. Los ángeles nunca olvidaron la alabanza cuando Lucifer dirigía el coro y manejaba la orquesta. Y de pronto Dios hace callar ese coro para escuchar voces desafinadas como las de Carmela. Y uno dice, yo no puedo creer que eso signifique algo para Dios. Entonces yo les traje algo que les voy a mostrar ahora, que quizás pueda graficar por qué yo insisto tanto con la adoración. Es un papel blanco. ¿Alcanzan a ver algo ahí? Hay un garabato aquí. Estos se supone que son dos ojos. Aquí hay una sonrisa. Luego está un cuerpo acá que parece que lo agarró, lo pisó un tren. Ahí está. Ahí arriba dice para papá. Arriba de todo, acá. Para papá. Eso no lo escribió mi hijo porque todavía no sabe escribir bien, pero él me dijo que quería que ponga eso. Él lo hizo esta mañana. Y acá abajo, acá, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Dice Jason. Él tiene tres años. Él me ha hecho este dibujo esta mañana. Esto no es un Van Gogh. No es un Monet. No es una pintura en acuarela. Y posiblemente esto no valga nada para nadie. Pero yo que me voy a ir de viaje para mí tiene un valor extraordinario porque es algo que mi hijo me dibujó. Jason tiene tres años y él me dibujó. Supuestamente este soy yo predicando aquí en la catedral y caminando sobre la fuente. Y él me dijo, estás caminando ahí arriba en eso que vos caminas y con el micrófono. Así que él me hizo predicando. Obviamente no tiene sentido. Y si esto se perdiera, alguien lo haría pedazos de inmediato porque no tiene ningún valor. Si yo viera el dibujo de tus hijos, posiblemente tampoco tengan ningún valor para mí. Como esto no tendría ningún valor para ti. Pero esto tiene un valor muy especial. Y si yo tuviera que elegir entre una gran pintura o esto, obviamente yo me voy a llevar esto al viaje. Esto es lo que para mí tiene valor. ¿Saben por qué? No por lo que va, no por la escritura, no por lo artístico. Él no sabe ni siquiera las dimensiones, pero sí por quién es el que lo dibujó. Tiene que ver la relación de quien me lo regaló. Esta es la adoración de un hijo que de alguna manera trata con sus tres años inocentemente de decirle a su papá que lo ama, que lo quiere. Y yo podría decirle a todo el mundo, esto tiene un valor para mí incalculable. Eso es lo que hace Dios desde los cielos cuando escucha una carmela o cuando te escucha a ti desafinar. Cuando escucha que levanta las manos, inclusive manos que quizás estuvieron involucradas en cosas no muy puras durante la semana. Inclusive cuando levantas tu rostro y adoras al Señor con esa adoración tan imperfecta como esta. Esa adoración que es nada más que un garabato de crayola, pero que significa mucho si tienes una relación, si realmente tienes intimidad. Ahora, cuando se lo estás dando, no podemos adorar a Dios sin conocer a Dios, insisto, siendo Él un jinete sin cabeza. Yo creo que los ángeles le deben decir a Dios, después de haber escuchado esos coros celestiales, después de inclusive escucharse ellos mismos, ¿Quién es el hombre, Señor, para que tengas de él misericordia? Y del Hijo del Hombre, para que lo visites. En más de una ocasión ellos se preguntarán lo que dicen los Salmos 8.4. ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quiénes son para que los escuches? Y creo que Dios le contesta lo que dice Mateo 21.16. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. De nosotros el Señor perfecciona la alabanza, la adoración. De aquellos que dicen, Señor, yo no tengo mucho para dar. Mi adoración es un lastimoso garabato comparado con lo que se debe cantar en el cielo. Pero lo que atrae a Dios no es lo que cantamos, sino lo que nosotros somos. A un papá no hay nada más que lo enternezca que su hijita o su hijito diga, papi, te quiero. Megan todavía no dice te quiero, pero dice, y eso me enternece. Ahora, yo no voy a decir, todavía no me produce nada, porque no hay buena oratoria ni dialéctica en ella. Cuando me diga, Padre Eterno, que viajas a los continentes y que predicas en las catedrales y te vistes de negro, gracias por hacerme tu hija amada. Ese día la amaré y me producirá algo. No, lo que me conmueve es cuando en medio de saliva y algo de vómito dice, papá, y escupe un fideo. Es imperfecta. Y todavía es más imperfecta cuando se ensucia y hace el número dos. Y entonces a veces estamos con Liliana, te toca a ti, no, te toca a ti, te toca a ti. A veces me toca a mí. Y yo digo, ¿cómo eso puede hacer algo tan hermoso y tan bonito como ella puede salir eso de ella, Señor? Pero a veces, aun cuando está ensucia o embarrada, aun así siento que daría mi vida por ella, siento que tomaría su lugar, siento que no permitiría nunca que le pase nada. No digo, a mí me gusta cuando está perfumada, me gusta cuando huele bien. Me encanta cuando huele bien, pero no deja de ser mi amada y mi amor no disminuye cuando huele mal. Mi amor no disminuye cuando ella se porta bien o cuando se porta mal. Cuando ella me dice papi o papá o Jason me dice te quiero mucho y me abraza, es la mejor adoración que yo puedo recibir. Y podría hacer callar a quien sea, a una gran orquesta, podría hacer callar a los grandes tenores tan solo para oír lo que mi hijo tiene para decir. Esa es la adoración. Y eso es algo que no abunda, que escasea, que es un lujo en nuestras iglesias. Lo que produce la verdadera adoración es el sentimiento de pertenencia. Imagina que vas al Toy Arras, y aparece un niño, a mí me ha pasado en alguna ocasión, aparece un niño que no es tu hijo y te dice, me compra esto. Y tú que apenas le compras a tus hijos, te dice, ve con tu padre, que no tienes padre, ve, 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 se lo sacas. Supongan que el niño es muy enternecedor y tiene algunas pequitas allí, parece Daniel el travieso, y es rubio, no sé, o no sé, no importa el color de la piel, pero tiene una cara angelical como la mayoría de los niños la tienen. Y te dice, pero no me compras algo, por favor, no me lo puede comprar, no me compra el superhéroe. Tú le dices, no, 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 tu papá y tu mamá, y encima no lo quieres alterar, porque si se pone a llorar y aparece la mamá, aquí te pueden demandar inmediatamente. Así que tú dices, no, 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 no hay. Pero no me compras eso, no, 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 no. Y tú te vas. ¿Por qué? Porque aunque él está pidiendo con tenacidad, su petición es correcta, porque insiste y pide y pide y pide y pide, no tiene relación contigo. No es nada tuyo, no te pertenece. Yo no le suelo comprar en las tiendas regalos a los niños que no me pertenecen. No sé si ustedes lo hacen, si lo hacen avísenme así, le mando mis hijos. Pero yo no creo que alguien vaya a la tienda y le compre regalos a un niño que no le pertenece Es diferente cuando mis hijos van conmigo a la tienda y saben que vienen con una cosa en cada mano Y dicen, papá, puedo, y sé que tendré que negociar Siempre agarran dos cosas porque al negociar saben que van a quedar con una Nunca vienen con una sola cosa, siempre vienen con las dos manos ocupadas Y a veces son tan caraduras que me dicen, me tenés y me dan una tercera cosa todavía Pero es diferente cuando ellos van a la tienda conmigo porque hay un sentimiento de pertenencia Porque nos correspondemos, porque son mis hijos, porque soy el papá Sin embargo hay un montón de gente que no quiere la intimidad con Dios No tiene relación con Dios La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y decenas de promesas más en el mismo Salmo La única cláusula es el que habita, no el que visita El que habita, no el que va una vez por semana Porque aunque pide, pero no sé qué falla en mi pastor Porque yo pido, pido, hago oración y ayuno Mi pregunta es, ¿lo conoces? ¿Tienes relación con él? Porque de otra forma eres un niño en la tienda con un hombre Que nunca lo llamaste papá Que nunca lo adoraste en espíritu y en verdad Que nunca le dijiste lo que sentías Solo lo vas a buscar como el hijo pródigo Dame lo que me corresponde, quiero mi heredad La iglesia está llena de solicitadores de bendición De gente que quiere lo que le corresponde Quiero los dones y quiero que Dios me use Aún cuando dicen que aman servir a Dios Lo veo en los correos electrónicos que me escriben Mi sueño es servir a Dios Mi sueño es conmover naciones Voy a viajar por las naciones Voy a ir por el mundo Mi sueño es predicar Mi sueño es que tenga la unción Todo lo hacen para prostituirse Todo lo hacen para mostrar que la unción está sobre ellos Muy pocos dicen, mi sueño es Estar en el centro de la voluntad de Dios No importa si nadie me ve No importa si Dios lo que quiere de mí Es que vaya a la India Y nadie jamás me lo agradezca humanamente Yo mi sueño es saber que estoy cumpliendo el propósito Para el cual nací Mi sueño es agradarle solo a Él La vida es morir a uno mismo todos los días Todos los días un poco Hasta que finalmente solo le queremos agradar a Él Esa es la persona más feliz de la tierra Yo todavía no lo logré Todavía me duele cuando me critican Todavía cuando alguien me dice ¡Wow! Lo hiciste bien! Me hace bien, no me sube el ego Pero digo que acaricia mi alma Pero digo, algún día Llegaremos a la sabiduría De los ancianos Donde no nos importe lo que la gente día A tal punto que Con solo saber que Dios está feliz conmigo No me interesa siquiera Que fulanito Que mi esposa Que mi hijo Que mi suegra Que mi primo Que mi jefe Esté feliz conmigo Lo que me importa es agradar a Dios Porque de otro modo, insisto Somos gente que venimos a buscar Nada más que el bolsillo de Dios Y creo decirle de parte del corazón del Señor La frase Con la que titulé este mensaje Hay más poder en la palabra papi Que en la palabra Señor Siempre es mejor papi que Señor Siempre es mejor papi que Señor Repitan conmigo Siempre es mejor papi que Señor Siempre Porque cuando le dices papá Papi Es porque hay un sentimiento De pertenencia Cuando le dices Señor Es porque te lo has encontrado En la tienda Y le aprovechas para pedir algo Porque como te dijeron Que él tiene muchos hijos Y le regala muchas cosas A sus hijos Quién sabe Tal vez se le caiga un dólar Y te dé algo a ti Dios no tiene nietos No hay peor cosa No debe haber peor cosa Más mediocre Que venir a la iglesia Y ver como Dios bendice a otros Y por ahí me toca algo a mí En lugar de buscar la comunión Con el Señor ¿Cuántos quieren ver el rostro de Dios? Levanten la mano como señal ¿Cuántos quieren las propias bendiciones del Señor? Díganme amén Las propias No las ajenas No las usadas Ninguno de ustedes diría Bueno Es que Ahora justo me tocan las vacaciones Pero es un problema Armar maletas Y viajar Y esperar en los aeropuertos Así que le voy a pedir a alguien Que se tome las vacaciones por mí Nadie Nadie dice Me enamoré de la mujer de mi vida Pero esto del romance Andar besándola Y hablar con el papá Le voy a pedir que un amigo mío Me haga todo el romance Que la bese Que la salga a pasear Y a la hora de casarme Que me la entregue Nadie Nadie dice Me encanta esa comida Pero después Lavarme los dientes Y te queda el olor a ajo Y lo picante De como cocinan Algunas mexicanas Entonces Voy a pedirle Que alguien coma por mí Que lo mastique Que lo dijera Y luego Me lo entrega Eso es horrible Y saquen esa imagen mental De encima Nadie dejaría Que otro coma por ustedes Nadie dejaría Que otros tengan El romance por ustedes Nadie dejaría Que otros se tomen Las vacaciones por ustedes ¿Por qué permitimos Que otros Vayan a la presencia de Dios Y nos digan Lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué cuando anuncie Un profeta Todo el mundo se alegra? ¡Wow! Me va a decir Que tiene Dios para mí ¿No sería mejor Buscar al Dios del profeta? ¿No sería decir ¡Wow! Es simplemente un mortal Él no puede Estar más cerca de Dios Que yo Simplemente por Dedocracia Por Por Una arbitrariedad divina Si él pudo Yo también Así me enseñaba Mi papá A manejar el automóvil Yo tenía 15 años Y tenía mucho miedo De manejar De conducir Y papá tenía Una filosofía Muy de barrio Muy escueta No se rían de él Él siempre me decía Mira Cualquiera puede manejar Un auto Mira la cara de ese Y había uno Justo se estacionaba Se paraba en la luz De un semáforo Con un camión La cara era más o menos así ¿Vieron la cara? Así ¿Ves esa cara? Con esa cara maneja un camión Decía mi papá ¿Y eso qué significa? Si con esa cara Él puede manejar Tú también puedes manejar No es Bill Gates No es Edison No es Thomas Edison O es simplemente alguien Que usted dice Wow ¿Cómo le entregaron La licencia? Con esa cara Si él maneja Tú también puedes manejar Y entonces cuando yo Tenía miedo De subirme al volante Y todo era nuevo Yo decía Señor Y lo que me alentaba Era la cara del otro Si él puede Yo puedo Y cuando sientes envidia O celo De alguien Que está cerca de Dios De alguien que dice Wow Que ungido es Empieza a pensar Si con esa cara Si como se viste Si lo que es Dios lo usa ¿Por qué no me usaría a mí? ¿Por qué Dios no lo haría También conmigo? Y esa puede ser El detonador De no andar buscando Que nos conviertan Piedritas en pan Si no buscar El verdadero pan de vida De no andar solicitando Por favor Me da un vaso de agua Sino tomar del agua Donde nadie jamás Tendrá sed ¿Cuántos quieren ir Al dador del agua? Díganme amén ¡Aleluya! No habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar en temor Sino que recibiste El espíritu de adopción Por el cual clamas Papi ¡Java Padre! Y el espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu Romanos 8.15 De que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos herederos de Dios Digan conmigo herederos Y cuerederos de Cristo Lo que pasa es que Solo queremos citas con Dios Este es el país de las citas Quieres ir al dentista Tienes que pedir una cita Quieres ir al médico Tienes que pedir una cita Y si no tienes una cita Vas a esperar 5 horas En el hospital Oh, yo sé de eso Si no tienes una cita No eres nadie en este país Lo primero que te pregunta Es una secretaria Que te mira con una cara de Roble Y te dice ¿Tienes cita? No, vengo porque mi hijo Se acaba de cortar los dedos Aquí está mi hijo Y tengo los dos, tres dedos En aquella olla ¿Puedo pasar? Si no tienes cita Siéntese allí Y ponga los dedos Sobre la mesa No les importa Necesitas una cita Yo soy pastor Y también Le digo a las secretarias La gente tiene que pedir cita Esencialmente Para organizar Nuestros horarios Pero hay alguien Que no pide cita El mismo que dibujó Esta obra de arte Que no se entere Que estaba en el piso El mismo que Esta mañana dijo Para papá Él nunca pide citas Yo puedo estar Haciendo un mensaje A lo sumo Liliana Mi esposa puede decir No molesten a papá Pero él nunca dice Papá Tengo una cita Él simplemente Viene Tiene intimidad Se ganó el derecho ¿Creen que los hijos De Obama Cuando van a la Casa Blanca Piden cita? ¿Creen que ellos Les aterroriza El Salón Oval? ¿Creen que tienen miedo Del gran escritorio Del jefe Del comandante En jefe De las Fuerzas Armadas Del país La superpotencia mundial Ellos no tiemblan Por ese escritorio Para él Es el mismo papá Que conocieron Antes Aunque sea candidato A presidente Y entonces entran Porque tienen relación Los que no tenemos relación Les puedo asegurar Que tenemos una cita Y Dios No puede bendecir A alguien Que viene a adorar Con una mentalidad De cita Porque en toda la Biblia Yo no veo En ningún momento Que él esté buscando Un amante Él está buscando Una novia Y una novia Se la busca Conforme el diccionario De la Real Academia Española Y aprendan esto Dicho sea de paso Los jóvenes Novio Novia es O noviazgo Es relaciones Con propósito De matrimonio Hace muchos años atrás No sé si mucho Pero unos quizás Cinco años atrás Yo lo veía Como la mayoría de nosotros Por televisión Y sentía tantas cosas Y siempre me imaginaba Debe ser buen tipo Debe ser buena persona Porque creo que Eso uno lo siente Lo presiente Y a pesar de que Siempre habla mal Del puma Pero yo decía Tiene que ser buen tipo Yo la primera vez Que lo vi Era Él hacía la cortina musical De una novela Que había llegado A la Argentina Y esa canción Se me pegó tanto Y yo se la Con esa yo enamoré A mi mujer Y le cantaba Y como Todavía esa canción No había entrado tan fuerte Allá Finales de los 80 Yo le podía decir A Liliana Que la había compuesto Yo la canción Entonces le cantaba Quizás te pueda preguntar Y Liliana me decía ¿Y dónde sacas esa letra? Tú sabes El Espíritu Santo Te inspira ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Y Liliana decía Ay, cántame A nuestras vidas Y usted dice Yo no puedo creer Que vine a escucharlo este A cantar Pero mi señora se derretía Después Empezamos a conocerlo Mucho más Mucho más Este artista fenomenal que es Y qué alegría fue Al saber que él tenía Cristo en su corazón Realmente se congrega Tiene su vida de iglesia Tiene su pastor Él contó a su familia Que es una familia maravillosa Y entonces cuando nosotros Nos hicimos más amigos Y nos conocimos en Chile En un festival de Viña del Mar Yo le dije a mi esposa ¿Qué son chilenos? ¿Sí? Yo le dije a mi esposa Se fueron antes del mundial Que nosotros Un poquito antes Los dos no fuimos igual Pero ustedes se fueron Un poquito antes Nada más Entonces yo le dije a mi esposa Conocí un hombre Extraordinario Y después con el miedo De que uno cuando conoce Una persona dice No, pero quizás No sea tan así Y realmente ustedes Lo van a conocer ahora Él es así Pero increíble Y Dios lo ha bendecido tanto Y hoy está con Marlene Con su esposa Que seguro nos la va a presentar A ver como la iglesia Recibe a nuestro querido Ricardo Montaner Vamos a dar un caluroso aplauso Al señor de señores Por hombres que nos representan ¡Buenas! 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 Muchas gracias Bueno Cuando veníamos Sientes, ya que haces parado Cuando veníamos en la carretera Ahora con Marlene Hubo Dos razones Por las cuales Quedarnos en silencio Una porque no sabíamos La carretera Cómo era Para venir para acá No sabíamos Por dónde nos íbamos a meter Vinimos manejando Una hora y media Más o menos Y El segundo motivo Tal vez del silencio Nunca nos lo dijimos Pero Pero quizá el motivo Era que nos preparábamos Para Para recibir algo Extraordinario aquí ¿No? Y Créanme muchachos Que Siento una Una especie de envidia Sana Aunque ninguna envidia es sana Pero esta sí Por el pastor que ustedes tienen Ustedes no saben No saben No saben Lo que Este pastor significa Para los corazones De De tanta gente En América En Centro En Sudamérica No lo saben Porque muchas veces Uno En la casa Pues le pierde Un poquito La estatura A la gente Pues que tiene cerca O sea Por eso yo Viajo con mis hijos Y mi esposa Para que vean Que en verdad La gente Compran trapa Y ir a verme En el caso de Dante Ustedes probablemente No saben La cantidad de gente Que Muere por escucharlo Por ir a donde él está Por ir a los estadios Donde se presenta Por ir a los lugares Donde él Generalmente llama Multitudes y multitudes Ustedes son tan privilegiados Del señor Y yo Yo no saben Cómo los envidio Y me perdonan No me acuerdo De haber estado Nunca En una iglesia Tan grandota Mucho menos Una iglesia Tan hermosa Y yo me atrevería A decir que Posiblemente Es la más linda Que existe en el mundo Así que En eso también Son privilegiados Me contaba Dante Cuando estábamos En su camerino Porque ahora también Tiene camerino Me lo encontré Y cuando entré ahí A su camerino Juraba que estaba entrando Al camerino El Puma Porque El Puma Se pone igual de serio Antes de salir a cantar Y él estaba muy Pero muy así Metido Y iba a decir José Luis No, era Dante Me contaba antes Del servicio Que cuando él comenzó aquí La mayor parte De estas butacas Estaban vacías Y que Y que en menos de un año El avivamiento del señor Aquí Ha sido maravilloso Con la comunidad hispana Y yo Yo les juro Que Que esto que ustedes Están viviendo Es de verdad Un avivamiento Grande Fuerte Y poderoso Yo estoy seguro De eso Lo otro que quiero comentarles Es por qué Porque yo estoy aquí Este Yo vine aquí Hoy a la mañana Con quizá La misma expectativa Que trajeron ustedes Cuando estaban En sus casas Este recreo Maravilloso Que Dios nos ofrece Cuando nos congregamos Con nuestros hermanos Yo Conozco Del señor Gracias a Marlen Y Recibí a Cristo En el momento Quizá De De esos momentos En los que uno dice Este tipo Tiene que ser Un tipo feliz Porque tienes Todos los tickets Comprados Para ser feliz O sea Ya vendíamos discos Eso fue Hace 17 años atrás Ya yo había sacado El tan enamorado Y todas esas canciones En el año Este 91 92 Ya yo estaba viajando Por todo el continente Y veía En los estadios Multitudes de personas Y cuando llegaba al hotel Había algo que sucedía En mi vida Que yo no lo podía entender ¿Cómo era posible Que un tipo Que ya tiene Su matrimonio estable Los hijos que quería La mujer maravillosa Que quería El auto Que había soñado Toda mi vida Ya me lo había podido comprar Y tenía una cosita Y tenía una cosita de plástico Que yo en mis años Allá en Maracaibo Nunca conocí Que era una tarjeta De crédito Con lo cual Muchos de nosotros Creemos Que todo es posible Pero había un vacío Que tenía cabida Entre mi corazón Y los pulmones Que no me dejaba Y me apretaba muy duro Y yo decía ¿Pero por qué me pasa esto? Estoy metido en el hotel Y vengo de un estadio En donde había 40 mil personas ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo no lo entendía El Señor Me fue Jalando las orejas A través de De la niñez De nuestro continente Trabajo con los niños Desde hace muchísimos años Y a través de ellos He visto milagros maravillosos Que en Que en un momento dado Sin conocer de Dios Todavía No entendía Que esos eran milagros Y para mí posiblemente Eran producto de la casualidad Hasta que Un buen día Me tocó verlo Con mis propios ojos En una habitación De dos por dos En la terapia intensiva De un hospital En Montevideo Hasta ese día Para mí Dios Era Una especie de recurrente Al que yo iba Cada vez que tenía un problema Y cada vez que tenía un lío Solemos arrodillarnos Cuando no tenemos más remedio Cuando ya no tenemos más salida Nos arrodillamos Nos hincamos de rodillas Hasta el más ateo Se hinca de rodillas Cuando ya no encuentra salida Y Con el correr del tiempo A través de los niños Dios me Me fue mostrando Que con sus sonrisas Y con sus ojos Él podía Darme una alegría Más que especial Y siempre dije Y siempre reconocí En público Que yo siento Que el Señor Me atrapó A través de la niña Latinoamericana Ese mediodía Justo antes De ir a cantar En el estadio monumental En el estadio centenario De Montevideo Justo antes Entré A la habitación De ese niño Un niño De nueve meses De edad Mi esposa y yo Esperábamos un bebé Nuestro segundo bebé Y Entré ahí Por el Puro afán De ir a ver Los niños De un hospital Como lo solía ser En Maracay O en Caracas O en cualquier lugar Donde me encontraron Ahí estaba este bebé Con apenas nueve meses Que estaba Conectado a una serie De cables Que lo mantenían De alguna manera Vivo Y sus papás De apenas Veinte Veintidós años Lloraban De manera Desconsolada Sin saber A dónde recurrir Por lo tanto Cuando entré ahí Le dije ¿Qué les parece Si rezamos Un padre nuestro? Era lo único Que se me venía A la cabeza No sabía Cómo reaccionar Ante Ante la magnitud De lo que sucedía En ese cuarto De dos por dos Una habitación Muy gris Y muy oscura Igualito de grises Estaban ellos Los papás Todo era gris Y le dije Vamos a tocar La piernita del baby Y vamos a rezar El padre nuestro Hicimos La oración Del padre nuestro Y le dije Vamos a pedirle Al señor Que con su misericordia Invada el cuerpo De este bebé Lo sane Permita que ustedes Lo tengan Permita que ese niño Que entró Con una simple Infección En los oídos Se convirtió luego En traumas cerebrales En una cantidad enorme De infartos cerebrales Porque la infección Se le fue al cerebro Pidámosle al señor Que lo toque Y yo sé Que si Dios quiere Es Dios Yo todavía No me había Hincado de rodillas Jamás Y me fui de ahí Con ganas de llorar Y llegué al hotel Para prepararme Para el concierto Y Tenía unas ganas De llorar Que no Que no podía controlar Algo similar A lo que me pasó Hace un ratito Cuando estaba ahí Sentado Una Imposible de frenar Ganas De llorar Que no sabía De dónde De dónde venía ¿Por qué tal Emoción? ¿Por qué? ¿Por qué sentir Esa emoción Que Que me apretaba Tan fuerte? Y Llamé a Marlen Y nos pusimos A llorar por teléfono Ella no sabía Exactamente Por qué Yo estaba Como estaba Le conté Lo que sucedió Y le dije Que estaba seguro Que Dios Podía Hacer el milagro Y que quería Que a mi hijo Que iba a nacer Le pusiéramos El nombre Que tenía ese niño Mauricio Igual que él Y me fui Me fui al estadio Me fui a cantar Y empezó El concierto Como empiezan Todos los conciertos Pero Había algo especial Esa noche Algo especial Como lo había Esta mañana Antes de subir Las escaleritas Para Para venir Para acá Había algo Que convertía Esa noche En una noche Diferente Como lo es Diferente Esta mañana De hoy Para mí Una emoción Que me Que me acompañó Toda la tarde Y que llegó Hasta arriba Del escenario Justo cuando Me tocaba cantar Y en medio Del show Conté la historia Que les estoy Contando a ustedes Es más Me di el mismo Tiempo Que me estoy Dando con ustedes Para contarles Cómo sucedió Exactamente Sin tener Más que una sola Cosa A mi favor Porque todo Lo demás Era en contra Es ponerme En público A decir Que yo sabía Que Dios Estaba Obrando En el cuerpo De ese niño Como lo dije Esa noche Lo único Que tenía A mi favor Era la certeza La certeza De que Dios Iba a tocar El cuerpo De ese niño Si yo no hubiese Tenido esa certeza Lo más probable Es que se hubiera Dado lo que Los médicos Y las enfermeras Le habían dicho A esos papás Un momento Antes de llegar yo Que ya no se podía Hacer nada Y que había Que desconectarlo Porque el niño Estaba en coma Hacía una semana En el momento En que conté La historia Me cuentan Unos aliados Que tengo allá Unas aliadas Que tengo allá Que forman parte De estos clubes Que siguen A los artistas Y que también Hacen obras sociales En el momento En que yo contaba La historia El bebé Bostezó Y para eso Para la mamá Fue una señal Eso Salió corriendo Por los pasillos A contarle a todo el mundo Bostezó Bostezó Mauricio bostezó 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 Estaba bostezando Ahora mismo Estaba bostezando Y la enfermera No, mi amor Eso es producto De la medicina Que le estamos dando Eso Olvídate El niño Está en coma Él Prácticamente Ya se fue Él no va a regresar No esperes Él bostezó Y eso es una señal Al cabo de De una semana Mauricio Sebastián Se iba para su casa Con su mamá Y con su papá Y al cabo de unos días Yo llegaba a mi casa En Caracas En donde Me estaba esperando Mi esposa Reunida Esa tarde Con Con su pastora Y Ya yo había aprendido Y entendía Que uno Tenía que dar el paso Y recibir A Cristo En el corazón Que había que dar Ese paso No sabía Como se hacía Pero sabía Que se hacía Y ese día Un poco Con temor Un poco Con curiosidad Pero sobre todo Con un cansancio Que no tenía Nada que ver Con el cansancio físico Era otro tipo De cansancio Era ese cansancio De esa maleta Ese baúl gigantesco Que tienes arriba Del lomo Y no sabes por qué Ese baúl Que pesa Cientos y cientos De kilos Y que tú No puedes llevar Con ese baúl Después de tanto éxito Llegué yo a mi casa Y le pedí a mi esposa Y a su pastora Que me enseñaran Cómo había que hacer Para recibir a Cristo Miren Me dijeron Lo mismo que te digo yo ahora Muy probablemente Más tarde haya un llamado Pero Pero me dijeron Es muy sencillo Es ya Y le digo Cómo que ya No hay que tomar clases De catecismo O algo de eso No hay que leer Ningún libro Dice no No Te puedes arrodillar Te puedes arrodillar Y cerrar los ojos Y decirle Todo esto que tengo Pa' qué Pa' qué lo quiero Si no me llena Y me arrodillé Ahí En la alfombra De la chimenea De mi casa Yo he contado esto Varias veces Pero jamás Me había emocionado Como hoy Jamás Yo me arrodillé En la chimenea De casa Una tarde Como a las cuatro y media Y recibí a Cristo En mi corazón Desde ese día Le he fallado mucho Mucho Le fallo A cada rato Pero desde ese día Sé exactamente Lo que quiero que diga La plaquita esa Que le ponen a la gente Cuando ya se van Yo antes quería Que la plaquita Esa que le ponen a uno Cuando uno se va Dijera Ricardo Montaner Famoso artista Querido por sus hijos Buen papá Buen marido Ni tan bueno En nada Pero ahora ya sé Que es lo que yo Quiero que diga La plaquita Ricardo Montaner Soldado de Cristo Nada me daría Mayor satisfacción Que estar allá arriba Con mi padre Porque yo sé que Él me va a agarrar así Por el hombro Y va a decir Vamos a ver Para allá abajo Para ver que están haciendo Y ver desde allá arriba Que esa plaquita Diga eso Y que no se me haya Olvidado decirlo Que es lo más bonito Por lo tanto Aunque luego Haga el pastor De aquí Un llamado Yo te digo algo Yo Muy probablemente Todos los que están aquí Ya conocen del Señor Y yo no vengo A hablarles nada nuevo Pero yo recibo a Cristo Todos los días Como si fuera el primero Todos los días Le digo Padre Te quiero en mi corazón Que Dios los bendiga Y gracias por escucharme Miren Lo amamos de todo el corazón De verdad Y yo quiero que tomemos El compromiso De que cuando Él esté en los medios De comunicación Que nosotros Sea nuestro misionero Siempre te lo digo El hombre que nosotros Enviamos al medio Artístico Vaya que es un medio Difícil Y si mandamos uno A África Le enseñamos El idioma africano Si mandamos una Inglaterra Que hable inglés Y si mandamos A un artista Tiene que hablar El idioma de ellos Y por eso a veces Uno tiene la premura De decir Pero por qué Hable con la Biblia Por qué no dice tal cosa Pero si ustedes Prestan atención Con Don Francisco Con Susana Jiménez Con Cristina Él ha predicado A todo el mundo Y eres un buen Representante nuestro Estamos orgullosos De que nos represente De verdad Y te cubrimos En oración Te cubrimos ¿Quieren conocer A Marlene La esposa? ¿Sí? Sí, ven Marlene Te queremos conocer Pasa, pasa, pasa Queremos conocer A la bellísima esposa ¿Sí? No, yo no fui Pues a ella A ella no le gusta No, no, no Te queremos conocer Yo después le doy Un puño a él Por haberme subido No, no, no Te queremos Ella es la responsable Bien Y la que conoció Al señor Hace muchísimos años Y hoy me pegaron Un susto Porque hoy Marlene Me llama y me dice Me parece que nos vamos A un shopping Y no vamos al servicio Pero era mentira Obviamente, ¿no? Y casi viene Juan Luis Guerra, ¿no? Casi viene Juan Luis va a venir En noviembre Pero casi viene ahora Casi venía Estaba con él Antenoche Hablando Y yo le decía Juan Luis Y él me decía ¿Qué pasa Ricardo Montaner? ¿Qué sucede? Yo le decía Juan Luis Vine Yo sé para dónde va Ricardo Montaner Ajá Vas a ver a Dante Gebel En la catedral de Cristal Ricardo Montaner Y yo le digo Bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Porque yo te sigo en Twitter Entonces Él se enteró Que yo venía Te lo voy a decir ¿Cómo lo diría él? Pues dile a Dante Gebel Que mi pastora Me dijo Que él es el mejor Que yo lo conocí Por las prédicas Voy a hablar como hablo yo Porque me cansé ya Que te conoció Por las prédicas Que haces Que haces tú Y que le dieron Porque tú estuviste ayer Ricardo estuvo Perdón que te interrumpa Estuvo ayer con Alejandro Sanz ¿No es cierto? O antes de ayer Sí, a ese otro Que queremos A ese lo vamos a pescar En cualquier momento Es que él le predica A todo el mundo A Shakira A Sanz A todo el mundo Sanz Sanz cree mucho En el Señor Pero Como todos nosotros Falta dar el paso Y Tiene buenos amigos Que Que tienen a Cristo En su corazón Y que lo van a empujar Algún día Y a que vea Que de este lado Se ven las cosas Diferentes Juan Luis va a venir A visitarte Y me dijo Que te lo dijera Que en el mes de noviembre Va a venir por estos lados Y te quiere venir A visitar Y es fan tuyo Venga 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 ¿Por qué te vas? Venga Para que la gente vea Que el que manda en casa Soy yo Yo Quiero Dejarlo Para que el pastor Para que Dante De su mensaje Porque esto Esto no venía al caso Pero Pero si quería Que Que supieran una cosa Es cierto lo que dice Dante Que yo Voy por los escenarios Y le hablo a la gente De Cristo Y de la posibilidad Que tienen De salir de ahí Pensando diferente Miles y miles De personas Que compran Las entradas Van Y escuchan En el concierto Así como que De manera disimulada Hablar de Cristo Pero Me decía el otro día Un amigo mío Que tú quieres mucho Que se llama Julio Me decía Wow Que bueno Cuando le toque Te toque darle cuentas A Dios Y él te pregunte Ajá Me sacaste la cuenta De cuántas almas Has ganado Para mi reino Porque has ganado Muchas almas Que felicidad Pero Pero ¿Sabes una cosa? Cuando nos toque Sentarnos en la mesa De él Yo estoy seguro Que Marlen Va a estar más cerca De él Que yo Porque Porque Para que yo les hable A tantas almas De Cristo Que no lo han conocido Ella me tuvo que hablar De Cristo A mí primero Por eso Ella va a estar cerca De él Más cerca Que yo Gracias Que vivan Que vivan los músicos De esta iglesia Arriba Los músicos Preferidos De Cristo Ah bueno Muchas gracias Estamos felices Si o no Díganme Amén Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí Solo unos minutos Dice Levante las manos Y diga Algo está cayendo aquí Oh Presencia de Dios Amén